Primero que hay que aclarar que el señor rector, para nosotros ex rector, ha señalado que hay irregularidades en unos pagos, lo ha dicho abierta y públicamente. Resulta que el señor rector es el que firma el convenio entre el Ministerio de Educación y la Universidad y el órgano ejecutor es la Facultad de Educación. Y él firma el convenio y en el TDR, en los términos de referencia, ahí está todo el presupuesto y lo que cada uno de los docentes que trabajan en el convenio recibe una subvención por la tarea, no es un sueldo, porque es temporal, ¿no es cierto? Entonces, el señor rector sabe eso. Su hermano trabajó en la segunda especialización en primaria, Jorge Mosqueira Ramírez. Su hijo trabaja en la escuela de posgrado. Roberto Mosqueira trabaja en la escuela de posgrado. Y lo que es más, él y su hijo dictan la mayoría de cursos en la escuela de posgrado. No hay más profesores que los dos. Entonces, ¿dónde está la irregularidad? Lo que debió decir es, hay irregularidad porque yo trabajo ahí, mi hijo trabaja ahí y toda la familia que tiene en la universidad. ¿Cómo puede hablar de actos irregulares cuando él firma el convenio entre el Ministerio y la universidad? José Iván, tras el resultado de Chota, que de alguna manera había truncado el trabajo que venía desarrollando como presidente de la Asamblea Estatutaria Transitoria, ¿qué es lo que viene ahora dentro de sus funciones? La Asamblea Universitaria realiza las funciones que le ha encomendado la ley y además ha salido una resolución de la SUNEDU el 15 de enero, donde le otorga todas las atribuciones que la Asamblea Universitaria común y corriente tiene. O sea que la Asamblea Universitaria tiene que aprobar los planes de trabajo, tiene que aprobar las políticas universitarias, tiene que aprobar los exámenes de admisión, por ejemplo, entre otras cosas, como política universitaria y desde el día lunes asumiremos todas las acciones que le corresponden realizar a la Asamblea Universitaria. ¿Pasa por la designación de un rector interino? No, eso ya está determinado. El Tribunal Constitucional, el Juzgado Constitucional de Lima y la SUNEDU han determinado que cumplen sus funciones los rectores y vicerectores de las universidades públicas el 31 de diciembre. Ahí no hay que discutir absolutamente nada. Por eso que la SUNEDU ha presentado una denuncia por usurpación de funciones el 22 de enero. Nos comunicará la SUNEDU en el momento en que le retiran las firmas al rector y vicerectores para que la Asamblea Universitaria, en función de la ley, designe al rector y vicerectores de forma interina. ¿Sería no es antiguo? ¿Quién está dentro de ellos? Yo he solicitado desde octubre del año pasado que me alcancen esta información de los 10 docentes más antiguos de la universidad y no me los entrega. El rector me ha enviado un oficio, dice que eso es información confidencial. Cuando el decreto supremo 018 del MINEDU determina que es falta grave, que no entreguen esa información que es pública. Pero Roberto Mosqueira hace lo que cree y no nos da la información hasta la fecha. Ahora, se ha cuestionado mucho también porque usted pertenece a comunidad en este caso de neutralidad. ¿Cómo analiza esto? No es así. Todos los profesores de la universidad son factibles de ser elegidos. Yo no he sido elegido por comunidad universitaria. Yo he sido elegido entre los docentes principales de la universidad. Todos los docentes principales votaron por 12 docentes. Entre ellos, mi persona. Y por ser uno de los más votados y tener mayor tiempo en la docencia universitaria, según la ley me corresponde la presidencia. O sea que acá no tiene nada que ver absolutamente con comunidad universitaria. Es un pensamiento que siempre lo repite el rector y ha manifestado, por ejemplo, que en mi condición de docente universitario yo he manipulado qué clase de poder tengo, qué he manipulado para que la SUNEDU presente una denuncia en los términos que yo he señalado de manera permanente en los medios de comunicación. Lo ha dicho así. Yo soy un profesor que creo que ningún miembro del Consejo Directivo de la SUNEDU me conoce. Yo realizo acá mi función en la académica de un poder que no lo tengo. O sea, no está bien. Creo que se está perdiendo el sano juicio y el sentido común para brindar este tipo de prevención. Pero sobre todo este proceso usted, con esta nueva ley que se va a aplicar a rajatabla ya, ¿la ley no le favorece también? ¿Está pocos días, veces, de dejar la universidad? ¿Se entiende así? ¿Quién? ¿Usted? No, no, no. La ley hay que cumplirla. O sea, y nosotros seguiremos cumpliendo nuestra función universitaria hasta cuando la ley lo determine. O sea, tenemos todavía para varios años en la universidad, para aquellos que quieran que nos vayamos rápido, no pues. Yo pensaba retirarme en realidad, porque yo he recibido una propuesta, como ustedes saben, y les he comentado, para ser candidato al Congreso de la República. Pero he desistido públicamente también de este hecho, porque la universidad regresa a la normalidad. Y creo que mi destino es la academia, el ejercicio docente. Por eso estoy tranquilo hoy y todavía nos quedan algunos años.